Sí, nos vamos directamente con la información hacia China porque intentan combatir la gripe aviar a través de inteligencia artificial. Se trata de un grupo de estudiantes de la Universidad de Shenzhen que ideó un nuevo tipo de tecnología de inteligencia artificial para ayudar a los granjeros a identificar gansos enfermos para limitar la transmisión de la influenza aviar. Su trabajo comenzó en el año 2022 mientras que el país registró su primera muerte humana por la gripe aviar H3N8 en abril de este año. Las imágenes capturadas en una granja de gansos, Cabeza de León, en el pueblo de Outsikum, en la provincia de Wandong, muestran este sistema impulsado por inteligencia artificial en acción. Ampliamente conocido como el rey de los gansos, esta especie de Cabeza de León, también conocida como el ganso africano, es la raza cultivada más grande de China. Para abordar estos problemas, Wang y sus compañeros de clase de inteligencia artificial de la Universidad de Shenzhen han desarrollado un programa que usa cámaras para monitorear a los gansos en tiempo real, analizando sus signos vitales para determinar su salud en general. Si un ganso muestra signos de enfermedad, el programa alerta al granjero de inmediato, lo que aumenta las posibilidades de detección y tratamiento tempranos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!